Hola amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y estamos acompañados esta mañana de Urpi Torrado, gerente general de Datum, quien nos va a explicar a fondo sobre estos resultados que nos ha sorprendido a todos esta mañana. Un acercamiento mucho más profundo, un empate técnico entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Muy buenos días. Buenos días Mayra. ¿Cómo ves tú el comportamiento? Hemos visto que se están acercando más los números, hay prácticamente un empate técnico entre ambos candidatos. ¿Qué influyó en este tiempo? Sí, efectivamente hay un empate técnico entre los dos candidatos. Esta última semana principalmente el debate entre los equipos técnicos ha incidido. Ahora, ha incidido haciendo que Pedro Castillo pierda votos, porque en percepción de los ciudadanos, de quienes siguieron el debate, Pedro Castillo o el Perú Libre habría perdido el debate. Entonces eso hace que pierda un porcentaje de votos de gente que empieza a reconsiderar su voto. Una parte de ellos se va a Keiko Fujimori, pero una parte de ellos se va al blanco y nulo, es decir, todavía no toma la decisión. Estamos, es atípico, en esta última semana ha crecido el blanco y nulo, cuando normalmente, a medida que se acerca la elección, y desciende, y de hecho venía descendiendo. Este es, digamos, el producto de este debate técnico, se reduce, y se reduce, digamos, sumados, blanco y nulo, hoy día es 15.8, el histórico es normalmente entre 6 y 8 puntos, en el 2016 fue 6.5%, ¿no? Entonces estamos viendo que probablemente haya entre 6 y 8 puntos que se definan en esta última semana de elección. Bastante reñido, y también lo vemos, este mismo panorama y la intención de voto, ¿no? Ahí casi prácticamente están iguales. Castillo figura con un 41.6% y Fujimori con un 41.5%. Entonces parece que aquí los próximos días van a ser, entonces, digamos, importantes para saber cómo va a ser el comportamiento del electorado. Tenemos también el resultado dentro de este simulacro, el 54% piensa que Keiko Fujimori y su equipo ganó el debate técnico, y de este porcentaje, el 49% piensa que tuvo un mejor plan de gobierno frente a un 26% que sí da favorable a Pedro Castillo. Entonces, todo va a depender, digamos, de esta semana, y este último debate también va a tener un, digamos, papel preponderante. Sí, esta semana va a tener un papel importante porque, de alguna manera, lo que se ha puesto en tele de juicio es, en el caso de la candidatura de Castillo, es si tiene el equipo, si tiene las propuestas, porque la gente sí quiere cambio y ve en Castillo un cambio, pero también ve improvisación y la gente no quiere improvisación. Entonces, en la medida que Castillo pueda transmitir eso, digamos, vamos a ver qué pasa con sus votos. En el caso de Keiko Fujimori, la gente sí percibe que tiene propuestas, sí percibe un equipo, pero no le cree. Entonces, el reto de cada, o sea, cada uno tiene una debilidad que tiene que atacar y que va a ser, digamos, tiene que hacer ajustes a la estrategia, tiene que pensar de cara a este debate porque este debate va a marcar la semana y no hay posibilidad de error, o sea, un error le puede costar a cualquiera de los dos la elección porque no hay tiempo de eliminar. El comportamiento también se ha visto en las regiones. Post-debate se ha visto la preferencia, por ejemplo, en Fuerza Popular en Lima, tiene el 65%, en el norte, que también me ha llamado la atención, porque hasta el simulacro anterior tenía un menor porcentaje, ahora tiene el 53% frente a Perú Libre, que registra un 28% en la preferencia post-debate de los equipos técnicos. Claro, son dos preguntas diferentes, ¿no? La intención de voto y los equipos técnicos. La percepción de que los equipos técnicos de Fuerza Popular ganaron es bastante fuerte, incluso en las regiones donde gana mayoritariamente Pedro Castillo, gana, sí, la percepción de que ellos han ganado el debate, pero con porcentajes mucho más bajos, hay una brecha muy grande entre la intención de voto y la percepción de haber ganado el debate. Ahora, la votación propiamente a nivel de regiones, el cambio más importante está en Lima, donde se ha ampliado la distancia entre Pedro Castillo y Teico Fujimori, principalmente impulsado por un cambio también en la tendencia en el nivel socioeconómico de, en ese sector donde hasta la semana pasada Teico Fujimori perdía y esta última semana ha ganado votación. Entonces estamos viendo que el norte sigue empatado, el sur y el centro siguen siendo favorables ampliamente para Pedro Castillo y el oriente podría, aparentemente ya es una plaza ganada para Fuerza Popular. Movadef sigue siendo un tema pendiente en estas elecciones, puesto que a través de las vinculaciones parece que también se habría visto reflejado, digamos, en estos números. La pregunta dentro del simulacro es sobre si el Movadef, fachada de Sendero Luminoso, respalda a Castillo un 43% concluyó que sí, mientras un 48% considera que el partido por el que postula Castillo va a tratar de mantenerse en el poder. Sí, en esas dos preguntas quisimos ver cuánto de la campaña está, digamos, impactando en la intención de voto de los candidatos. Vemos que las opiniones están divididas, es decir, no hay una opinión mayoritaria en contra, sino que más bien están divididas. Hay algunos, una parte de la población que asocia a Perú Libre con Movadef, otra parte que no lo asocia, y lo mismo, de repente, en el tema de quedarse. O sea, si bien 48% cree que sí se quedaría, eso no afecta la intención de voto. O sea, hay gente que sí está dispuesta a votar por él a pesar de la posibilidad de permanencia. Entonces, son los argumentos de la campaña anti-Castillo que no estarían funcionando al candidato, y por eso es que esta semana va a ser clave no continuar con esta campaña anti, sino justamente en el tema que ya hemos visto que es medular para estos indecisos. En el caso de Castillo, repito, el tema de si hay equipo y propuestas, en el caso de Keiko Fujimori, la credibilidad, el cumplimiento de las promesas. Entonces, esos dos factores tendrían que trabajar ambos candidatos, por el lado de Castillo, la improvisación, y por el lado de Keiko Fujimori, la credibilidad. Así es, ese es el reto de la semana, porque vemos que inicialmente toda la campaña anti, de asociar además a Castillo con el terrorismo, de asociar a un eventual gobierno de Castillo con Venezuela, de alguna manera sí ha surtido efecto, y hay un grupo de votantes que, digamos, han decidido su voto en base a eso, pero ya los votantes que quedan por definir su voto, esa no es la preocupación. Entonces, y esta última semana justamente, digamos, el reto de los candidatos es ganar de ese bolsón de indecisos para poder inclinar la balanza a su favor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Urpi, en este análisis a profundidad del simulacro, del último simulacro de la encuestadora Datum, entre el 25 al 27 de mayo, a más de 2.200 personas. Muchísimas gracias. A ti, Mayra, gracias. Bien, y con este análisis, nosotros terminamos de informar. Permiso. Gracias.